¡Eh! 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 Volvió dieciséis, de mil ochocientos nueve, inolvidable de revolución para la libertad de paz. ¡Venga la cita del carrer! ¡Venga la revolución! ¡Lo has visto en un habitante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! En la parte de la vida, la paz es una humanidad. La que hay en tu encendida, nadie en la flora apagar. ¡Venga la cocaina! ¡Adiós! 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 Salud 16 de julio, que viva mi linda raya. Salud 16 de julio, que viva mi linda raya. Salud 16 de julio, que viva mi linda raya. Cuidé este es la aniversa yo de la libertad para siempre. Hoy día está yo en oración, de la niña y de la paz señal Y la paz maravilla, es capaz de vamos a olvidar La tierra que dejó encendida, la tierra podrá apagar ¡Fuerza, coche, coche! ¡Lip para el venta! ¡Vale, gozos! ¡Andantes de la paz! ¡Siempre adelante! ¡Salud 16 de junio! ¡Chao! ¡Fuerza, coche!